Día del municipal, del trabajador municipal, estamos con Jorge Anóvile. Bueno, Jorge, primero cena, ¿no? Este viernes. Sí, así es. Este viernes en la sede local, una cena gasajo para todos los compañeros. En nuestra sede, bueno, va a haber como siempre un grupo de música que va a estar en vivo. Bueno, buena onda, vamos a entregar los premios de los 25 años de servicio a todos los compañeros que así lo cumplieron, ¿no? Y bueno, seguir trabajando para los compañeros, ¿no? No hacemos grandes cosas, sino la idea es juntarse, es disfrutar, es vernos la cara, es contarnos algunas cosas, algunas anécdotas. Y nada más, no es tampoco hacer tirar la casa por la ventana. A eso a nosotros no nos interesa porque después terminamos pagando la fiesta durante todo el año. Entonces preferimos así, un poquito más humilde, pero más acogedor, digamos, ¿no? Bueno, eso por un lado, el festejo, el lunes es el feriado del Día del Trabajador. El lunes es el feriado del Día del Trabajador Municipal, que lo pasamos para el día del 14. El viernes la cena, el lunes es el feriado. Bueno, ¿y cómo está el empleado? Sí, está como está el país, Cristina, sufriendo esto de la inflación, sufriendo mucho el tema del aumento del precio, el tema del aumento de todo, complicado. Estuvimos ahora en una discusión últimamente con el Ejecutivo porque, bueno, el regalo que nos dio, nos dieron esos 1.500 pesos. Bueno, una canasta ahora para fin de año nos van a dar también. Por supuesto que no alcanza para nada, a eso lo somos conscientes, creo que todo el mundo y el Intendente también. Y bueno, estamos sentándonos a empezar a discutir el presupuesto el año que viene, donde va a ser muy difícil, por supuesto, donde vamos a pedir un aumento salarial, donde vamos a pedir también que empecemos a discutir el convenio colectivo de trabajo, ya que la ley 11.757 se derogó este año, así que estamos en proceso de empezar a implementar la nueva ley. Y la nueva ley prevé un convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo lo tenemos que empezar a juntar ahora. Hoy casualmente tenemos una reunión con los contadores, vamos a tener una reunión ya para empezar a discutir estas cosas. ¿Y el empleado qué dice, Jorge? No, y el empleado está muy... Y sí, está expectante, más que nada. Estamos cobrando el sueldo en tiempo y forma, las horas extras las estamos cobrando, pero bueno, no alcanza. Empieza a no alcanzar el dinero porque la inflación es lo primero que te afecta al bolsillo, así que está preocupado, por supuesto. Yo creo que no estamos en condiciones de decir que va a pasar nada, pero bueno, vamos a tener que empezar a trabajar duro para que el año que viene sea un poquito más, un poquito más, tener algún resultado más, más acogedor, digamos, ¿no? Bueno, Jorge, el saludo para vos y todos los trabajadores en este día tan especial, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, mandar un saludo a todos los compañeros municipales, un año más, a pedirles seguir teniendo fuerza y bueno, siempre a ustedes también agradecerles que están con nosotros, con los compañeros municipales, así que feliz día a todos y que la pasen linda. Gracias.